En Meridiano 70, la actualidad informativa Durante 48 horas los habitantes del departamento de Arauca fueron sometidos a la limitación del tránsito por los principales ejes viales taponados con vehículos que atravesó la FARC-EP, disidentes del Acuerdo de La Habana El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, Coronel Arnulfo Traslaviña, entregó un informe sobre esta situación Bueno, quiero comunicarle a la opinión pública que en los últimos días el grado residual o disidencias FARC han hecho unos actos ilícitos mediante el bloqueo de las vías Han hecho este acto en ocho oportunidades entre el día de ayer y hoy Los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón han estado muy activos y muy pendientes de esto Es así como hemos llegado a todos los sitios donde se han presentado estos eventos Y con un gran esfuerzo, aplicando los protocolos establecidos para este tipo de eventualidades Hemos logrado habilitar totalmente las vías del departamento Quiero decirle que con esta acción criminal, estos grupos armados organizados Lo único que afectan es a la población araucana y no araucana Aquí están afectando totalmente al pueblo, limitando su libre movilidad por estas principales vías del departamento Como es costumbre, estos eventos vienen siendo utilizados como un señuelo Como siempre lo he dicho, es una actividad doble propósito No solamente buscan afectar a la población civil, sino también tratan de afectar a nuestros soldados Es así como dejan algunos señuelos, cables Solo en dos oportunidades pudimos establecer que se trataba de artefactos explosivos Y con esta acción valerosa de los soldados, pues logramos desactivar estos artefactos Y darle la buena noticia al pueblo araucano que al momento están habilitadas al 100% todas nuestras vías El llamado a toda la población civil es que nos informen de manera oportuna Con el único propósito de que los soldados podamos reaccionar de manera inmediata Y llegar a estos sitios y habilitar nuevamente estas vías Vamos a denunciar ante las autoridades competentes estos actos criminales Con el propósito de que se inicie este proceso de judicialización Que más adelante arrojará la captura de los responsables de estos hechos